Hey, que hondita banda y otro adicta, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Asi es papayines, y pues bueno, el dia de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Shadow Blade Efectivamente papayines, y vamos a continuar con lo que es el modo historia Que como anteriormente ya habíamos visto, ya vamos en lo que es la misión numero 5 Que es la que vamos a pasar el dia de hoy Y ya nada mas nos quedaria por pasar lo que es la misión numero 6 y numero 7 Asi es de que, pues bueno papayines, vamos a ver que tal nos va lo que es en nuestra nueva misión La verdad es que estoy super emocionado porque ya casi lo acabamos Y seria la primer serie que acabamos en lo que es en el canal de Xavi Efectivamente papayines, asi es de que bueno, vamos a ver que tal nos va Y como pueden ver, bueno ya esta un poquito mejor, mucho mejor lo que es el juego Asi es, ya esta mucho mejor lo que es el juego Efectivamente si, no mi querido Shadow Blade Ok, perfecto, parece que esta super emocionado nuestro buen amigo Perfecto, ok, cuidado Y, ok, excelente Xavi Parece que el dia de hoy tambien venimos con todo papayines Y pues bueno, vamos a ver que tal nos va Ok, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Ok, cuidado ahi que nos podemos ensartar Y, perfecto mi querido Xavi Perfecto, el dia de hoy venimos Pero si con todo papayines Venimos con todo Y ahora si, vamos de aca de este lado Trepamos por aca Y, cuidado Toma Toma mendigoso Toma mendigoso Ok, perfecto, cuidado Ok, perfecto Vamos a ver por aca de este lado Oh si, vean, vean nada mas Parece que cada vez se ponen un poquito mas complicadas lo que son las misiones Así es de que Pero que carajo paso ahi Ok, hay que tener cuidado otra vez Ok, perfecto Y Ok, hijo de su pinche madre compadre Ok, perfecto Ya saben que hay que agarrar esto de aqui Muy bien Ok, perfecto Y saltamos Toma Ya no me la vas a volver a aplicar Y toma Ok, perfecto, perfecto Aquí, 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 aquí No, no, hay que aleverestarnos mucho Ni juu Ahí estamos Perfecto Y saltamos Carajo Y ahi como Ahi como voy a pasar Ahi como carajos voy a pasar Ah Oh, pensé que se me iba a lanzar lo que era la chingadera Y toma No, no Ok, perfecto Venga, vamos con todo Cuidado Hay que dejar que gire Ok, perfecto Ok, excelente Y esto me gusta, señores Esto me gusta La verdad es que no se como carajos Ah Ok, con cual saltamos Con este, verdad Ok, perfecto Y jup Y jup Y jup Ah, ya estamos, papá Ah, papayín Tomala Nada No voy a dejar que nadie se atraviese en mi camino Jup Ahí estamos Cuidado, cuidado, cuidado con este wey Cuidado Ok, perfecto No me lo puedo chingar Ahí está, perfecto Excelente, papayín Ok Y... Ok Y jup Y ok, perfecto Ahí estamos ¿Eh? ¿El bastardo snitch? Ay, no No puede ser No, no, no Ok, perfecto Perfecto, señores Perfecto Ahí estamos Ah, yo pensé que se iba a poner un poquito más tenso todavía Pero, pues bueno Creo que esto está muy, muy relax Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos a ver Ya agarramos lo que es la lucecita verde que está de aquel lado La verdad es que ya no sé si haya más todavía No me quisiera yo regresar Pero, bueno La verdad es que me queda así como que un poquito Lo que es la duda, ¿no? Entonces, bueno Vamos por acá de este lado Y... Ok Ahí está Ay, qué pinche cagón Qué pinche cagón Compadre Ah, toma No No Parece que eso se está poniendo demasiado difícil Y... Ay, carajo Se oyeron ahí Lo que son pequeños Maldita sea El trueno me desconcentró Y lo que pasa es que aquí por mi pueblo La verdad es que está lloviendo un poquito Fuertezón ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! Ok, perfecto La verdad es que estamos La verdad es que está lloviendo un poquito fuerte por acá Por mi casa Está lloviendo un poquito fuerte por mi casa Entonces, la verdad Sí está Sí está difícil Y también me da un poquito de desconfianza Porque, bueno Aquí es en mi pueblo Cada vez que llueve Se le da por irse la luz Entonces, espero que eso no suceda ¡Oh! Excelente Y la verdad es que todavía no me compongo de la garganta, papayines La verdad es que todavía no me compongo de la garganta Y la verdad es que ando aquí grabando Y ando haciendo tantas emociones Y la verdad es que yo no... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Cuidado, cuidado Ok, perfecto Ok Ok Toma Toma Y toma Toma, perro Efectivamente Así es de que Oh, ok Perfecto No, no, no Espérame, espérame, espérame No mames Oh Ahí estamos Agarramos ¿Pero qué? Ok Y ahí estamos Perfecto Ah Ok Oh, otra vez No, no, no No te caigas, no te caigas Ok ¡No, güey! Ah Pero si estás bien, pinche Chavit, güey Ahora, perro Ah, ya le habló a sus hermanas Ya le habló a sus hermanas Axe Por allá La chingada, perro Y... Ok Oh, perfecto No, no alcanzamos Perfecto Ahí estamos Ok Perfecto Uy Ay, demonios Me caí Ok Ahí estamos de nuevo Ok, perfecto Ah Ok Ah, carajo Ok, perfecto Perfecto, perfecto No hay que desesperarnos No hay que desesperarnos Tranquilo, tranquilo Ok Ahí estamos Ah, güey Oh Oh, eso estuvo demasiado cerca Jejeje Eso estuvo demasiado cerca, señores Ok, perfecto Ahí estamos Y... Oh, no lo puedo agarrar Ahí estamos Perfecto, señores Ahí estamos Y aquí nada más saltamos Rápidamente Esto me parece excelente Oh, no No puede ser Toma Conmigo no te metas No te metas Ah, mames Uy, uy, uy Cuidado Uy, uy, uy Eso estuvo demasiado cerca No mames Uy, uy No saben qué, señores Uy No Ah, no lo puedo creer No Lo puedo creer Uy Carajo Ok, perfecto Yo la regué Yo la regué Porque primero tuve que haberlo matado Para después poder saltar A lo que era la tabla Perfecto Ok Cuidado Ok, perfecto Uy, uy Toma Ahora sí Vamos acá de este lado Vamos acá de este lado Y Hup, hup Ah, no puedo, no puedo Ok, perfecto Y hup Ahí estamos Ahí estamos Papá Claro que sí Claro que sí Somos los ayudantes No, 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 no Cállate Cállate No digas mamadas Ok, perfecto A ver, vamos a ver Y ahí está ese güey Que de seguro Estoy 100% seguro Que le veis de chismoso Con sus amigos No, no Ok, parece que no Tómala Pues entonces Tómala Ok, perfecto Hay que tener cuidado Uy, ahí estamos Excelente Hay que tener cuidado Ok, perfecto Xavi, perfecto Ok, perfecto Ay, güey No te espantes Cabrón No te espantes Ok, perfecto Aquí vamos acá De este lado Ah, eso estuvo Demasiado cerca Señoras Estuvo demasiado cerca No, no, no Ni madres Yo no voy a ir Yo no me voy a ir De esta misión Hasta que no consiga Lo que es la lucecita verde La última lucecita verde Así de que me voy a regresar De este lado Vamos a regresarnos Y yo no me voy Hasta no conseguir Lo que es la lucecita verde Que no sé dónde esté Yo no me voy a ir Hasta que no consigamos La lucecita verde Señores Así de que bueno Hay que tener un poquito Aquí de cuidado Porque recuerden que aquí Está, está complicada la cosa Ok Y bueno Ok Estoy 100% seguro Que debe de estar En una de esas Donde nos debemos De dejar caer Así de que bueno La verdad es que no lo sé Vamos a ver cuánto más Nos tardamos Ok, perfecto Ok Y ok Hasta aquí Ok, perfecto Entonces aquí bajamos De este lado Perfecto Y saltamos Ok, bueno Ahí hay uno que es Esa lucecita Uy Uy Ok Perfecto Ok Perfecto Hay que tener cuidado Ahí Ok Excelente Xavid Excelente Papayín Muy bien Perfecto Ok Hay que deslizarnos Suavemente por este lado Hay que tener un poquillo De cuidado La verdad es que no sé La verdad es que no sé por dónde carajos Este esa lucecita verde Ay wey Casi nos caemos Casi nos caemos Ok Perfecto Aquí Y Up Ahí estamos Excelente La verdad es que no sé dónde esté Lo que es esa lucecita verde La verdad es que no lo sé Dónde esté Ay wey Casi nos caemos ahí también Ok Perfecto Saben qué Yo no sé por qué Presiento Que si está de este lado Lo que es la lucecilla Ok Pero es que no 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 Miren nada más No veo nada Nada más no veo claro Ok Perfecto Ya estamos acá de este lado Entonces Ay demonios No mames La verdad es que soy muy muy fregón Ok Esto qué O sea no me puedo agarrar de esto A ver Vamos a ver No no me puedo agarrar O si me puede agarrar A ver No no me puedo agarrar Ok perfecto Aquí recuerden que tenemos que hacer lo que es el salto mortal Ahí estamos Ahí estamos Carajo Y es que ahora Ok ok No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Es que no me acuerdo No aquí no me puedo bajar así Ok perfecto Ok excelente Xavid Excelente Y aquí saltamos para acá Y para acá Creo que ya habíamos venido de este lado No Si creo que ya habíamos venido de este lado Pero A ver Vamos a ver Déjenme ver si me puedo bajar aquí Oh Aquí relax Excelente No es que ahí no hay nada Ahí no hay nada Ok Perfecto Acá de este lado Y ahí está Miren Ahí estamos Ahora sí señores Vámonos 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 A pasar lo que es la misión completa Y vamos con las tres luces Pudimos conseguir las tres luces Cuidado Ok Podemos conseguir lo que son las tres luces Hay que tener un poquillo de cuidado aquí Bajamos por acá Y ok Perfecto Entonces saltamos aquí Saltamos acá Perfecto Conseguimos las tres lucecitas verdes Que era lo que nos hacía falta Y la verdad sin las tres luces Yo no me siento contento Oh Ok Cuidado Perfecto Ok Muy bien Chavis Muy bien Vamos Perfecto La verdad es que ya nos tardamos un poquito Pero la verdad es que yo no me quería ir Sin las tres lucecitas verdes Así es de que Pues bueno Hay que tener un poquito de Cuidado Demonios Y creo que me va a causar un poquito de trabajo Pasar lo que es esta parte Ok Hay que tener un poquillo de cuidado Cuidado Ok No puede ser No puede ser Ahí está Perfecto Señores Perfecto Ahí estamos Sí Claro que sí Ok Y saltamos acá de este lado Me parece perfecto Ok Aquí es donde hay que tener un poquillo más de cuidado Ok Ok Ahí wey No mames Trépate cabrón Ok Perfecto Excelente Demonios Ay wey Casi nos caemos Ok Perfecto No puedo trepar No puedo trepar Ok Ok Ahí estamos No wey Ay no mames Otra vez estuvimos a punto de ser picados No manches Ok Eso estuvo perfecto Estuvo excelente Señores Y pues bueno Creo que por fin ya llegamos a la parte final Que es sobre esta misma Muy bien Ok Excelente Perfecto Perfecto Excelente Xavi Hoy venimos con toda la actitud Que la chingada hombre Que no quiere terminar la misión Ok Perfecto Saltamos aquí Rápidamente Uy Cuidado 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 que casi nos ensartamos ahí Con los picos Si de nada hubiera servido Así de que Oh Xavi Chinga Oh Xavi Un día de esos Te voy a tener que dar unos Mapes wey Porque la verdad es que Te pones medio pendejín Ok Papayín Es bueno Porque creo que por fin Hemos logrado Lo que es la misión Número 5 Así de que Pues bueno Si ya sabes Si te gusto Regálame lo que es tu like Y la verdad estaría súper agradecido Si compartes lo que es el gameplay En tus redes sociales Suscríbete a mi canal La verdad estaría súper orgasmeado Por haberte suscrito a mi canal Papayín Así de que pues bueno Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Xavid Hasta la próxima Papayines Chao Chao Ah no Eso va a estar súper difícil Vean dónde estamos Vean dónde carajo estamos Estamos en un mar de lava No se muere No se muere Ok perfecto Cuidado Arrojamos granada Perfecto Oh Parece que el día de hoy Venimos con todo Parece que Oh Toma Por hablar